recomendaciones en cuanto a verificar bien el aspecto técnico, porque ahí sí la OCA es muy estricto, ¿no? Es muy estricto con respecto a lo que es el examen. Si se te apaga el MIM, dicen que hay represalias que te eliminan prácticamente el examen, ¿sí? Ya, sí, 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 Sergio, creo que en el examen MIM o de la guía, no recuerdo exactamente. Sí, ¿no? Claro, la Patria Nueva, la Patria Nueva, creo que vino acerca de la guía, ¿no? Ahí, si no mal recuerdo, leí entre las alternativas acerca del Jurado Nacional de Elecciones, pero yo te había dicho que el Jurado Nacional de Elecciones se crea con Sánchez Cerro. Cuando Sánchez Cerro da su golpe de Estado, este, va a posicionar lo que es la Asamblea, ¿no? O la Junta Gubernamentaria, así lo llamaron. Y en esa Junta Gubernamentaria, pues, se generó este proceso de estructura de un ente importante para la organización. No recuerdo exactamente del Tahuantinsuyo cuál fue la pregunta, pero sí creo que también vino en el ámbito internacional acerca de la Alianza para el Progreso, ¿no? Creo que era algo para ordenar, este, algunos acontecimientos. Recuerda que la Alianza para el Progreso, no, 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 es, 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 es mandado por Estados Unidos con, así es, ¿no? Con lo que es, este, en cuanto a mantener Sudamérica, el régimen capitalista y también evitar la intromisión de lo que es el comunismo. Sí, no recuerdo exactamente los otros temas, pero sí te podría decir que estés muy al tanto de estos temas que generalmente se relacionan con lo actual, ¿no? Por ejemplo, hoy día vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con la coyuntura internacional actual que es globalización y que está en tendencia, ¿no? Este proceso de lo que es los sistemas capitalistas, socialistas, han vuelto a resurgir el ideario socialista en Sudamérica. Principalmente tenemos ahí en varios, en varios países, ¿no? Donde está presente, ¿no? Este, el liqui-liki, ayer se vio, ayer se vio el liqui-liki, no sé si sabrás qué es el liqui-liki. El traje, ¿no? El traje de, de, del presidente, se menciona, se llama el famoso liqui-liki. Sí, el que también lo usa Evo, también lo usó Maduro, ¿no? Es una, eso, es, es una, este, especie de indumentaria que proviene, ¿no? De indígenas, definitivamente, pero es, este, de un origen venezolano también, por lo que estaba viendo, ¿no? Ahí la tendencia. Así es. Bueno, hoy día no sé cómo estará, no he visto las noticias, no sé, solamente sé que están en, en Pampas de Ayacucho, pero a nosotros nos toca continuar con la clase del día de hoy, y así es que vamos a realizar ello, estar bien atentos porque este tema sí, sí, sí es muy importante. ¿Dónde está? A ver. Y hoy día cerramos lo que es la clase de Historia Universal, ¿no? Hoy día se, se termina la clase de Historia Universal. Así es. Ayer en el mensaje escuché muchos, muchos, muchas propuestas, así es que chicos, estén ustedes ahí, este, estudiando para que ingresen a la universidad, si no, ya saben, ya, al cuartel, ¿no? Se van al servicio militar. Ahí está, claro. Para los que no estudien, ni tampoco trabajan, ¿no? Ahí están los youtubers, los que juegan Dota, ¿no? Ahí están. Aunque no, hoy día eso es un, yo he visto que es un deporte, ¿no? Es un deporte el Dota ahí, y ganan mucho más que un ingeniero, que un profesional, ¿no? Con los más hermosos stream, streamer, no sé, esos enlaces en vivo, ¿qué hacen? Uf, ya para qué, ya estudiar a la universidad, ¿no? Esos son los trabajos del mundo, de este mundo globalizado, ¿no? Sí, sí, sí. No, igual, yo imposible, yo la verdad es que en eso de los juegos, mi hijito está con eso de los jueguitos, pues no, ahora en la actualidad ellos son nativos digitales, pero yo no entiendo, la verdad, yo me quedé en esto del intento. La historia. Así es, así es, Sergio, nosotros estudiamos por amor al conocimiento, definitivamente. Muy bien, oye, y eso es parte del capitalismo, ¿ah? Eso es parte del capitalismo porque el capitalismo genera, pues, estos empleos que rápidamente consiguen dinero, así como los futbolistas, ¿no? Imagínate, pues, este, no pasan años quemando pestañas, leyendo un libro, pero ganan mucho más que cualquier profesional en el mundo, ¿no? También, este, lo que estamos hablando de los gamers y otros más, esto es parte de la globalización, parte del sistema capitalismo, el consumismo, exactamente como habla Miguel, sí, definitivamente, sí. Muy bien, eso es parte de lo que vamos a ver hoy día, la globalización y cómo es que se encuentra, pues, actualmente, ¿no? Este contexto mundial. Bien, hay que entender bien claro que la palabra globalización hace referencia a la conexión. La globalización es conexión, ¿sí? Conexión de qué? Conexión del mundo a través de las redes informáticas, a través del internet. Con un clic, con un clic, con un clic, hoy día, podemos ver, por ejemplo, museos de Europa, de Asia, podemos comprar un producto a través de Amazon que se encuentra en Estados Unidos, podemos buscar información acerca de la vacuna que se encuentra en Rusia. Entonces, esa es la globalización. El poder romper fronteras para poder ser, este, propietarios de información, de productos y de cualquier otro servicio también. Bien, estando aquí, ¿no? Nosotros somos parte de la globalización. Esto nos permite la globalización. Estar conectados bajo un monitor, dando clases virtuales, a pesar de que tal vez te encuentres en Cajamarca, en Lima, en San Juan del Urigancho, en cualquier parte del Perú. De igual manera, puedes estar, ¿no? A través de esta conexión de red, en una clase de cualquier universidad, país del mundo, donde, claro, ¿no? Bajo los requisitos necesarios como la inscripción, pero no te limita. No te limita ni el tiempo, ni el espacio. Esa es la globalización. ¿Y quién fomenta la globalización? Es el capitalismo. Es el pensamiento liberal, ¿no? El sistema liberal que hoy en día nosotros conocemos dentro del ámbito económico. Porque recuerda que después de la Guerra Fría, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana la Guerra Fría? ¿Qué país? La Guerra Fría es ganada por, ¿quién? Por USA, por Estados Unidos, por supuesto. Ahora, profesora, ¿de qué manera Estados Unidos gana? ¿A través de una guerra? ¿Se enfrentan? No. Gana porque el sistema socialista implantado por la URSS ya no es soportable, porque ya no se puede continuar con un sistema donde el Estado se encargue de todo. Es insostenible. Es por ello que se da la crisis dentro de la URSS, se da la desintegración de la URSS, y no viendo un oponente, entonces definitivamente quien va a ganar es el otro contrincante llamado Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo este sistema ha generado que haya un mundo unipolar. Ahora, ojo, no quiere decir que Estados Unidos crea el capitalismo. Estados Unidos no crea el sistema capitalismo, porque recuerda para eso a Adam Smith. Lo que Estados Unidos hace es fomentar mucho más que otros países lo que es este sistema, ¿no? Entonces no tengamos esa también idea de que Estados Unidos creó el... No, porque eso lo hizo Adam Smith y eso lo sabemos también por un poco de economía, ¿no? Lo que hizo Estados Unidos fue tomar este sistema económico y expandirlo en el mundo. ¿Sí? Así es. Así es, Sandra. Y vamos a ver cómo los gastos, ¿no? También, y la corrupción. Porque la corrupción no solamente existe en este sistema liberal capitalista, sino también existe en los sistemas socialistas, ¿no? En realidad todos los sistemas tienen sus partes buenas, sus partes malas, pero siempre hay uno que es más malo que el otro. Entonces, ese es el proceso de globalización, ¿no? Como dice aquí, fenómeno basado en la integración de los mercados. Ahora, esa integración de los mercados es porque a través de esta TIC, que es lo que vamos a hablar, se rompen las barreras de tiempo y espacio y se pueden trazar, como hemos visto aquí, tratados de libre comercio, ¿no? Se sustenta bajo la ideología neoliberal, o sea, nuevos mecanismos, ¿no? De poder generar este sistema de libre mercado. Entonces, la era, por eso se llama la era de la información. Hoy día, pues, si bien es cierto, tenemos todavía los libros, ¿no? La información lo podemos conectar, lo podemos hacer a través del internet, ¿no? Las técnicas de la información y la comunicación. El día de, anteayer, por ejemplo, ¿no? Salió la moneda del Bicentenario. Y con un clic pude comprarme dos moneditas. Dos moneditas, ya me van a venir, ya lo tiene mi cuñada que es trabajadora del BCR. Y me va a traer mis moneditas del Bicentenario. Volví a poner porque quise comprar otro más, se había acabado. A las 12 de la mañana se acabaron, ¿no? No, 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 esos son los billetes, Andra, esos son los billetes. Estaba hablando de las monedas de plata. La moneda de plata que tiene, este, lo que es, este, la imagen de San Martín, ¿no? Dándole independencia del Perú, ¿no? Es esta 160 me costó, 160. Los billetes son aquí, aquí, aquí tengo precisamente uno, mira, ¿ve? Ahí está, no sé si lo ves. Ahí está, ahí está. Ahí está, ¿ve? La suerte, me fui a comer a la calle por esto de la fiesta patria, si me dio, mire, la llamita, qué linda la llamita, ¿ve? Sale, sale. Ahí está. Ahí está mi billete de 10 soles. Ah, sí. Ah, mira, ¿ve? Ahí está, Diego tiene la de 100. Suerte, suerte, suerte. Pero es una edición limitada, dice, ¿no? A ver, a ver si llega más a nuestras manos. Ahí está, algunos dicen que se parece al Inti, otros dicen que se parecen a los Bolívares. Bueno, está bonito, a mí me parece muy, muy, muy bonito. Muy bien, continuando con el tema. Esto del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Es importante para poder también expandir el mercado a otros países del mundo. Tenemos empresas internacionales que están dentro del Perú, pero también tenemos empresas nacionales que están en otro país. Y eso es gracias a este proceso de globalización. Por ejemplo, ustedes seguramente han tomado Aguacielo, han tomado su Polar Real, su Bicola, ¿no? Esos productos son de una empresa llamada AGE, que los dueños son arequipeños. Y ellos tienen sucursales, o sea, tienen fábricas en Indonesia, en Asia, ¿no? De igual manera aquí, pues, también encontramos KFC, Kentucky, ¿no? Y todo lo demás. Características de este sistema. A ver, características de este sistema. Este sistema lo que intenta hacer es una mínima intervención estatal. Sí. No quiere decir que el Estado no se encargue de absolutamente nada. No. El Estado está presente para regular, ¿no? Para regular la normativa, regular que no existan monopolios, regular que la negociación se dé de manera eficiente, ¿no? En cambio, el Estado, la intervención no es controlar, no es apoderarse del mercado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene otra función. El Estado tiene la función de velar por la mejor calidad de vida de la población. Entonces, está más relacionado con el ámbito administrativo. Puede tener el Estado de empresas, sí, existen capitalistas estatales, ¿no? Capitalismos de Estado existen, como en China, por ejemplo. Sin embargo, no es que se apodere de absolutamente todos los servicios o la producción de todos los bienes en el mercado, no. Se puede dar en los más importantes como hidrocarburos, como por ejemplo la minería, ¿no? Pero lo demás, dejarlo al sector privado. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene la capacidad para poder realizar empresa en todos los rubros. El Estado debe de ahorrar dinero y ese dinero utilizarlo en las situaciones de, por ejemplo, ahora pandemia, crisis económica, ¿no? La principal función del Estado es evitar la intervención a través del control del mercado. ¿Por qué? Porque esto también genera corrupción. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Estado está más presente en el negocio, entonces tiene maneras de cómo pedir favores, cómo dar favores. Entonces, esto hace que mucho más la corrupción crezca en el país. Por eso es que dice minimizar la intervención estatal. Además, cuando existe un monopolio de Estado, los productos como que no son tan buenos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ningún competidor. Es de igual manera como con los monopolios, ¿no? Hay un control de precios, hay un control de las ventas. Entonces, eso no hay que evitar. Pero sí, el Estado debe ser fuerte a través de sus instituciones fiscalizadoras para regular el mercado. Fomentar la privatización de los medios de producción, exacto. Ahora, no quiere decir que la privatización sea mala. No, la privatización no es mala. Lo malo es el negocio que se hace, o sea, a quién se le va a dar, cuánto se va a comprar, cuánto se va a vender, ¿no? El problema es, nuevamente, la fiscalización. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la época de Fujimori, hubo mucha privatización de las cosas. Entonces, ¿necesariamente tuvo que darse? Bueno, sí, necesariamente tuvo que darse porque el Estado no podía solventar los gastos de todas esas empresas estatales porque veníamos desde el gobierno de Velasco Alvarado con un sistema como que tipo socialista, ¿no? Donde todas las empresas de avión, de luz, de agua, de petróleo, ¿no? Eran del Estado. Entonces, definitivamente no había la necesaria, podríamos decir, inversión para mantenerlas. Es por eso que el Estado seguía estando endeudado, había crisis, hiperinflación, desempleo, y se tuvo que privatizar. El problema fue que cuando se dio este proceso de privatización, muchas de las empresas se vinieron baratos, ¿no? Se vendieron a precio que no era, pues, realmente. Y, bueno, puede sopesarse porque en ese entonces, pues, ¿quién iba a invertir en el Perú, no? O sea, ¿quién iba a invertir en un país donde hay terrorismo, donde hay hiperinflación? Pero de igual manera se dice que el precio de compra de las empresas fue muy barata, muy barata por debajo del precio real. Entonces, ahora, no quiere decir que el Estado no sea parte, o sea, empresa de todo, de algo, ¿no? Sí, yo creo que debería del Estado encargarse de por lo menos lo que es aquel rubro que te genera más ingresos económicos. Y eso es la minería, por ejemplo, otros países como Alemania, en Europa, tienen empresas nacionales dedicadas al rubro de los armamentos, ¿no? De las minas. Y definitivamente eso sí le genera ingreso per capital al país, pero hay que tener, ¿no? Para eso un Estado y un país altamente tecnológico, cosa que el Perú el día de hoy no lo tiene, ¿no? Ese es un proceso que sí se puede dar, definitivamente deberíamos de llegar, pero es un proceso que tarda años. Yo no sé si en cinco años eso va a ser posible, ¿no? Estar mejorando lo que es PetroPerú, lo que se ha dicho de lo que es la industria agropecuaria, ¿no? Es un proceso de largo plazo. Pero que beneficia al Estado sí, definitivamente, ¿no? También lo que se ha dado es esto de la flexibilidad laboral. Claro, lo que pasa es que existen sistemas de empleo donde el que se beneficia es la empresa, ¿no? Y no el empleador, o sea, la persona que trabaja. La flexibilidad no quiere decir que ahora hay más horarios, ¿no? Flexibles, que yo voy a poder entrar aquí. Ella no. La flexibilidad laboral significa disminuir lo que son los beneficios sociales. Y de esa manera es que, por ejemplo, surge en la CERVIS, ¿no? El sistema de la CERVIS implantada en el Perú por el gobierno de Fujimori. Que no es del todo malo, ¿sí? No es del todo malo. ¿Por qué? Porque aquí se terceriza, ¿no? El empleo no lo va a hacer directamente la institución, sino que lo va a hacer una empresa. Una empresa va a contratar personal de servicio para que vaya a trabajar a dicha institución. Entonces, la institución, por ejemplo, imagínate, el Ministerio de Educación ya no va a contratar directamente el personal de servicio, sino que lo hace a través de una tercera persona, ¿no? Esto sí tiene sus cosas buenas, por ejemplo, el hecho de que no se genere corrupción. Porque imagínate que el Poder Judicial o el Ministerio de Educación pueda directamente contratar a una persona. ¿Tú crees que va a contratar a alguien solamente porque sea el mejor? ¿O va a contratar a alguien alegado al partido? Definitivamente va a contratar a su gente, sí o no. Va a contratar a su gente. Y esas plazas son indefinidas. O sea, van a tener que esperar a que cumplan 70 años para que puedan jubilarse y recién entrar otro por él. Es por eso que esas plazas se tercerizan. Es por eso que en esas plazas existen las CERVIS. Para que no haya este trípode de corrupción también, ¿no? El problema es que aquí en el Perú se ha transgiversado, pues. Se ha transgiversado y eso se quiere dar a todo el ámbito profesional. Cuando solamente debería existir para algunos trabajos, como por ejemplo, estos que se dedican al servicio de limpieza, ¿no? Del orden y limpieza. ¿Por qué? Son trabajos que no te duran, no tienes contrato anual solamente por meses, pero son trabajos en los cuales, pues, uno no llega a decir, voy a hacer toda mi vida un personal que barre las calles. O sea, creo que nadie tiene esa perspectiva, ¿no? De quedarse toda su vida, pues, teniendo ese trabajo. A veces algunos, la mayoría, lo toma por una cuestión de circunstancia económica para solventar algunos gastos, para progresar. Y de ahí ya lo dejan. Es por eso que en estos casos, ¿no? Este, son solamente contratos de corto tiempo. Lamentablemente, en el caso del Perú, lo que ha visto ha sido una transcribersación del sistema y se ha querido implementar este sistema de service en todos los ámbitos profesionales. Y ahí sí está el problema, porque al profesional no lo puedes tener con una inestabilidad laboral. Para eso ha estudiado, para eso invertido en su educación. Ahí sí, definitivamente está mal. Pero por eso es que existe el Estado, para poder regular este sistema. Lamentablemente, en el Perú no se ha dado hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, entonces, eso sería en cuanto a la globalización. No sé si hay alguna duda al respecto, sino continuamos con el proceso de la crisis y el fin del bloque socialista y de la Unión Soviética. A ver, ¿por qué se dio esta crisis? ¿Por qué el sistema socialista se vino abajo? Por los excesivos gastos. Gastos en diversos ámbitos, ¿no? Vamos a ver, como lo veíamos anteriormente, en gastos respecto a guerras, de manera indirecta. Respecto a, sí, ahorita, por ejemplo, ahorita estamos, no sé si estás viendo Tokio. Tokio 2021, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Ahí también gastaban. La URSS competía con Estados Unidos para ver quién se llevaba la mayor cantidad de medallas. No me acuerdo exactamente el año, pero eran los Juegos Olímpicos de Berlín que se hizo, ¿no? Donde se, a muerte, se enfrentaron y definitivamente eso también contrajo gastos a la URSS. Donde no había inversión privada, porque todo lo hacía el Estado. Entonces, se caracterizó por la reestructuración de los Estados soviéticos, dando paso del capitalismo de Estado al capitalismo liberal. Más o menos, más o menos, sí, ahí los estragos, no recuerdo, pero sí. Hay, y la verdad es que yo soy muy mala para recordarme esto de la historia deportiva, pero hay Juegos Olímpicos donde compitieron. Hay una gimnasta de 13 años que era rumana, por ejemplo, ¿no? Que terminó siendo parte, ¿no? Como representante de la URSS y le ganó, le ganó a los Estados Unidos en gimnasia. Pero, ¿sabes qué? Al final la URSS no lo reconoce y esa persona se fue a Estados Unidos. Estados Unidos se la llevó para que sea entrenadora de gimnastas en Estados Unidos. Aquí tenemos el proceso también del espacio, el spotting, ¿no? Aquí tenemos, ah, ¿de qué manera podemos superar al contrincante? También en el ámbito de vuelos espaciales, ¿no? La NASA, por ejemplo, que fue la que más, podríamos decir, tuvo presencia internacional porque los medios de comunicación lo enfocaban más y es que en el mundo había ya más países con sistema capitalista que socialista. Entonces, era masificada la difusión de la NASA, del Apolo 11. Por ejemplo, creo que la semana pasada fue un año más, ¿no? De la llegada del hombre a la luna. Y recuerdo haber leído que ahora, pues, se van a hacer vuelos espaciales, ¿no? Pero claro que el costo es muy elevado, ¿no? Tenemos ahí Nikita Cruschette. Nikita Cruschette empezó a instaurar el sistema del Estado, ¿no? El sistema de Estado, es decir, que el Estado ahora, pues, apertura el mercado, pero que las empresas sigan funcionando con administración del Estado, ¿no? Estamos viendo poco a poco un cambio, ¿no? 1960, carrera espacial, como te decía, la carrera armamentista. Brechnet estableció la política de soberanía limitada que justificó las invasiones de la URSS en países socialistas reformistas y la intervención en Afganistán, que fue también un gasto, ¿no? Definitivamente, porque tener a estos famosos países satélites, porque eso es lo que hacían, ya no se llamaban como colonias, sino se llamaban países satélites, porque dentro de esos países implementaban sus bases militares, y de esa manera, pues, se dirigían hacia el contrincante, ¿no? Por ejemplo, en Ucrania, en Cuba, principalmente. La intervención de Afganistán. Afganistán había sido un país parte de la URSS, ha llegado a la URSS. Sin embargo, cuando Afganistán quería separarse de la URSS, la URSS no lo dejó, pero vino El Salvador, llamado Estados Unidos, a apoyar precisamente a Osama Bin Laden en la primera guerra de Afganistán, y ahí fue donde tuvo, ¿no?, la oportunidad de desligarse de la URSS. ¿Sí? Así es, así es, Miguel. ¿No? Entonces vamos a ver que todo ese proceso va a generar el debacle de lo que es la desintegración de la URSS. Ahora, recuerda que la URSS no es un país, sino es una unión de repúblicas socialistas, ¿no? Es decir, habían como 15 estados que se habían unido para formar esta URSS. Ahora, si bien es cierto, dentro de los 15 estados habían países chiquitos, habían estados chiquitos como, por ejemplo, Checoslovaquia, ¿no?, lo que es Croacia, Lituania, ¿no? El más importante fue la República Federal de Rusia, fue Rusia el más importante. Y es ahí cuando precisamente se genera esta crisis. No cuando Croacia se quería salir, ¿no? No cuando los países chiquitos se querían salir, no. Sino cuando Rusia, que era el de mayor proporción territorial, el más importante, cuando él quería independizarse de este sistema y convertirse en capitalista, fue ahí donde colapsó prácticamente lo que es la URSS, ¿no? Causas, estancamiento económico y descenso de la producción. Chicos, está comprobado a nivel internacional que el sistema socialista no genera progreso. No hay ningún país en el mundo que haya soportado permanentemente un sistema socialista. Nadie. China no lo es. China es libre mercado. Rusia también. Mira, la URSS se tuvo que desenterar porque no soportó el sistema. Entonces, es sorprendente que ahora se quiera reivindicar. Sabemos cómo le va el socialismo a Cuba, a lo que es Venezuela. Pero bueno, pues, ¿no? Se ha comprobado que no es posible vivir en un sistema socialista. No, Palomino. Yugoslavia es otro estado que vamos a ver precisamente, que se separa, que después Yugoslavia también es un país donde hay una unión de estados. Y precisamente cuando cae la URSS, vamos a ver la crisis de los Balcanes, donde precisamente en Yugoslavia también va a haber una desintegración. Ahora, el sistema económico socialista quiere decir aquí el sistema donde el Estado es empresa, donde el Estado controla el mercado. Exacto, Paúl. Tienen un socialismo político, pero económicamente no son. No son socialistas. Profesora, los países nórdicos, no. Los países nórdicos tampoco son socialistas. Ellos tienen libre mercado. A ellos les cobran muchos impuestos para tener una educación gratuita, un servicio de salud gratuito y de calidad. Les cobran, si ellos ganan, por ejemplo, 100 soles, les cobran 60 soles de impuesto. Pero no se quejan. ¿Por qué no se quejan? Porque todo eso va a sus servicios públicos. Educación. Y la educación que tienen es de calidad. Siempre salen en los primeros puestos, en el examen PISA. Salud. No necesitan ir al privado porque lo tienen gracias a sus impuestos en el ámbito público. Servicio de transporte. Es gratuito. Entonces, viven feliz. No les interesa porque saben que de esa manera gastan menos, ¿no? Y cero delincuencia. Cero delincuencia, ¿no? Entonces, claro, así quién no va a querer dar sus impuestos. Eso no quiere decir que sean un país socialista, sino que tienen un modelo económico de libre mercado porque hay empresas privadas, ¿no? Sin embargo, en el ámbito político se manejan a través de sus impuestos para poder mantener sus servicios gratuitos y de calidad. Pero sí, 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 por eso. Hay países que tienen, ¿no? Este sistema en el ámbito político, pero en el ámbito económico no. Son otras cosas. Son libre mercado. Entonces, ahí. Eso se dio cuenta Gorbachev. De eso se dio cuenta Gorbachev. Gorbachev era un comunista, era parte del partido comunista radical, ¿no? Pero Gorbachev se menciona que se dio cuenta de que era insostenible. Y él dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar al sistema capitalista. Como decía Lenin, un paso atrás para dar dos adelante. Entonces, el paso atrás sería estar dentro del sistema capitalista, tomar todo el dinero posible y de ahí volver al sistema socialista. Lo hizo, sí, dio reformas para poder estar alineado con el sistema capitalista. Recién cuando Gorbachev da lo que es, por ejemplo, la perestroika, por primera vez los rusos, o bueno, la unión, la URSS, pudo tener su cajita feliz, ¿no? Pudo beber una Coca-Cola. Su cajita feliz, digo, porque por primera vez ingresó McDonald's, ¿no? Este, entonces, de esa manera se promovió lo que es la empresa y el libre mercado, ¿no? Y es por eso que también la RDA terminó aceptando préstamos de la RFA. Estados Unidos terminó préstandole a la RDA para poder salir de la crisis, ¿no? Sí, Miguel, recuerdo que siempre existe esto según lo que es Mars, ¿no? Lo que es la lucha de clases, ¿no? Lo que es el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Es decir, que siempre hay la tesis, la antitesis y el resultado. Sí, es un proceso cíclico, espiral, ¿no? Que vamos ahí. Y el socialismo es un paso para el comunismo, ¿no? El comunismo es una sociedad donde todos por iguales, todos comen igual. Si todos tienen que comer un plato de comida, todos comen un plato de comida. No hay riquezas, no hay pobreza. Todos viven en un ámbito natural, así como te trajo el hombre en la época de Jesús, ¿no? Así, de manera natural, ¿sí? O de la época de Adán y Eva, perdón. Bueno, bien, la perestroika, sí, sí, es muy utópico, Paul, sí, exacto. Y lo decía, no sé, yo tengo mi libro del Manifiesto Comunista. Sería bueno que lo lean. Es chiquito, es chiquito, pero son ideas utópicas, ¿no? Que, y reales, que es por eso que hoy día ningún país es comunista, ¿no? El comunismo, ningún país. Hay sistemas económicos socialistas, podríamos decir Corea del Norte, pero de ahí más, no. Bien, entonces, tenemos, recuerda, por favor, pregunta, puede ser de examen, ¿ah? La perestroika y el glasnot. La perestroika, con respecto a la reestructuración económica, es decir, se apertura el mercado. Hay una privatización. Ingresan empresas como, por ejemplo, Coca-Cola, McDonald's, entre otros. Y el glasnot, ¿qué era el glasnot? Era la libre opinión, la libertad de prensa, ¿no? Lo que pasa es que tú has visto seguramente un viral en Cuba, donde una chica estaba conversando con un centro de noticias de España, estaba hablando en contra del gobierno, y en media transmisión le tocan la puerta, era la policía y se la lleva presa, ¿no? Lo que pasa es que en estos sistemas también hay una represión, hay una opresión a lo que es las personas que opinan diferente, ¿no? Entonces, eso impuso el socialismo, el Partido Comunista en la URSS, pero a través del glasnot eso se dejó, se eliminó. Ahora sí, libertad, ¿para qué? Para que se puedan crear nuevos partidos políticos, libertad de expresión, libertad de culto, ¿no? Entonces, aquí fue muy importante porque la gente ya no vivía de manera opresiva, ¿no? Había una democracia que nuevamente se estaba dando. Las consecuencias, fin de la Guerra Fría, ¿por qué fin de la Guerra Fría? Porque el contrincante cambió de sistema, entonces, si el problema o la disputa era entre el capitalismo y el socialismo, y el socialismo se convierte en capitalismo, entonces, pues, ya no hay guerra, ¿no? Hegemonía mundial de los Estados Unidos, pero como te dije, Estados Unidos, porque Estados Unidos fue el que difundió más este sistema que no lo creo, porque esto fue parte de Adam Smith. Establecimiento del neoliberalismo en la Federación Rusia, es decir, del sistema, ¿no? De libre mercado, el sistema de libre mercado. Conflictos internos en Rusia, ¿no? Claro, en Rusia, pues, hay que ver la manera de cómo ahora sostenernos. Entonces, la región de Chechenia era rica en petróleo y por eso hubieron los conflictos. ¿Qué más? La reunificación Alemania. Alemania, nosotros sabemos que se había dividido en dos bloques, el sistema capitalista, la RFA, y el sistema socialista, que era la RDA, ¿no? Sin embargo, ya sabemos que la RDA va a estar en crisis económica porque la URSS está en crisis económica. Entonces, quien va a salir a salvaguardarlo será el sistema capitalista. Pero no lo hará así de altruista, ¿no? No lo hará así porque es un filántropo, sino que esto tiene un motivo. Yo te presto dinero, te sigo prestando, pero sé que estás en crisis, te sigo prestando, te sigo prestando, pero yo sé que después, cuando ya no me puedas pagar ningún centavo, te voy a pedir que me devuelvas el favor, ¿no? Y eso es lo que pasó, ¿no? En este caso, pues, la aceptación de que definitivamente el sistema social no había progresado fue el favor que le devolvió a Estados Unidos a través de sus préstamos. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que el muro de Berlín también, como ahí ves en la imagen, es una señal, ¿no? De que definitivamente estamos en crisis socialista. Y hay, no sé si has escuchado, seguramente hasta la has cantado, ¿no? Algunas músicas relacionadas con esto de lo que es la caída del muro de Berlín. Te voy a hacer escuchar, seguramente lo vas a recordar. Vamos a ver, vamos a ver por aquí. Lo voy a compartir. Lo voy a compartir, lo voy a compartir. ¿Dónde está? Ahí está. Dicen que esta también, ¿ah? Es parte de lo que es este... La... ¿Ya has escuchado? Vamos a ver la letra. Estoy parado sobre la muralla que divide. ¿No? Ahí está. Todo lo que fue y de lo que será. Ahí está, claro. Y seguramente tú has estado en el carro y has escuchado esta música. Seguro has estado silbando también. Ahí está. Ahí está. Claro. Y así, ¿ah? Mira, y si ves ahí, ¿no? Está todo lo que... Bien, entonces ahí, ¿no? Tenemos lo que es, este, algunas partes de nuestro repertorio musical internacional que nos hacen, ¿no? Este, también dar cuenta de la muralla. Y en ese entonces, como ya había la prensa, ¿no? Los medios de comunicación, este, con ya tecnología avanzada, el día de la caída del muro de Berlín, que lo puedes ver por internet, el 9 de noviembre de 1989, se transmitió en vivo, ¿no? Se transmitió en vivo, ahí vamos a ver que la gente, con todo lo que tenía a la mano, se fue a destruir el muro de Berlín, ¿no? Se llevaron partecitas para tenerlos de recuerdo de lo que es el cemento del muro de Berlín y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Y es curioso, porque tú vas a ver el muro de Berlín, que una parte del muro de Berlín está todo llena de grafiti, está escrito, está dibrujado, pero la otra parte está limpia. ¿Por qué? Porque la parte donde está llena de grafiti es porque hay libertad. Y la otra está limpia porque los que estaban ahí eran soldados, eran perros, ¿no? Que no te dejaban pasar. Entonces, por eso ahí estaba también la diferencia del sistema. Bien, influencia de la perestroika y la glas, ¿no? Entonces también, porque así como en la URSS empezaron a aperturar el capitalismo, también en la RDA empezaron a aperturar el capitalismo y es ahí donde Estados Unidos ingresa con préstamo de dinero. Desarrollo y ventajas económicas, definitivamente a través de lo que es la inversión, la inversión privada. Ahí está, mira, precisamente, ¿no? Este gráfico nos muestra aquí escrituras. Esta es la parte donde había libertad, ¿no? En cambio, mira, por el otro lado ingresan soldados. Y si tú ves el muro por el otro lado estaba limpio, ¿no? Entonces, aquí lo que debemos de tener en cuenta es que la reunificación de las dos Alemanias quedó sellada con la aprobación del Tratado 2 más 4. El Tratado 2 más 4, 2, ¿por qué? 2 significa RDA y RFA. 4 significa por los países. La URSS, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, ¿no? Por eso, 2 más 4. No, no es 2 más 4, 6. No, no. Sino 2 por los ideales, por los sistemas económicos y 4 por los países que se habían dividido el territorio. Desde aquí es que surge, mira, la República Federal de Alemania. Mira que hasta el día de hoy se queda de esa manera, ¿no? La influencia de la RFA hace que el día de hoy el país de Alemania sea una República Federal, ¿no? Y su capital es Berlín. Hoy día sabemos que Alemania, a pesar de haber estado presente y caído en dos guerras mundiales, es el país económicamente más rico, más importante en Europa. No hay otro país más estable económicamente que Alemania en Europa, ¿no? Entonces ahí tenemos la reunificación. Una prueba más que lo que es el sistema socialista no funciona. Bueno, ya cayó el muro de Berlín, 1989, se desintegró la URSS, 1991, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó en el mundo? Bueno, los países que tenían esta tendencia socialista van a querer liberarse y pasar al capitalismo, al libre mercado. Y vamos a ver por ello algunos lugares donde se van a dar enfrentamientos, como es en Yugoslavia, ¿no? Yugoslavia, como te decía, es también un conjunto de estados. Ahí están todos los estados que eran parte en algún momento de la URSS. Sin embargo, en Yugoslavia, el país de Serbia era el más importante. Y Serbia no quería salir del sistema socialista, ¿no? Estaba muy arraigado ahí el sistema socialista. Sin embargo, los demás países sí querían desligarse. Entonces hubo un enfrentamiento. Enfrentamiento que termina pues con la desintegración de Yugoslavia, ¿no? Entonces le dije, bueno, Serbia, ¿quieres ser socialista? Ya, pues ser socialista, quédate tú siendo socialista, pero a nosotros no nos metas en el mismo saco. Y por eso se desintegra, ¿no? Vamos a ver la independencia de Bosnia, Herzegovina primero, ¿no? Y de ahí los otros países van a continuar con esta tendencia, ¿sí? También hubo producto de conflictos étnicos y religiosos, ¿no? Eso también masificó este problema, ¿no? Pero al final pues termina Yugoslavia dando su brazo a romperse en mil pedazos, podríamos decir, ¿sí? Muy bien. Y aquí también pues, ¿no? Interviene Estados Unidos definitivamente a través de la OTAN, interviene Estados Unidos para ayudar precisamente a todos estos países a desintegrarse y a formar parte del capitalismo, ¿no? Entonces ahí vemos que recién en el año 2008 vamos a tener, por ejemplo, de Kósovo, ¿no? La independencia de Kósovo. O sea, es un proceso que ha durado mucho tiempo. Tenemos la guerra del Golfo Pérsico. Mira aquí, foto con Estados Unidos y foto sin Estados Unidos. Mira la diferencia, ¿no? Mira la diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, Saddam Hussein en un primer momento estuvo a favor, ¿no? Estuvo caminando de la manito con Estados Unidos. Y después lucharon en bandos diferentes. Y así terminó. Así terminó Saddam Hussein, ¿no? ¿Por qué en un primer momento estaban de la mano con Estados Unidos? Primera guerra del Golfo. Lo que pasa es que aquí en la primera guerra del Golfo, Irak, ¿no? tenía un conflicto con Irán. Entonces para ganarle a Irán, Estados Unidos le ayuda a Irán, ¿no? Le ayuda a Irán, le dice, mira, ¿sabes qué? Toma refuerzo, le dio armas, le dio ayuda militar para poder terminar ganando esta guerra. Y de verdad, ¿no? Irak lo gana. Termina ganando lo que es el problema, la primera guerra del Golfo. Sin embargo, sin embargo, ¿qué pasó después? Bueno, Irak se sentía pues lo máximo, ¿no? Que había ganado la guerra. Entonces quería invadir, quería expander su territorio. Y dijo, bueno, pues, ¿a qué país invado? Ah, invado a Kuwait. Bueno, pero no por cualquier cosa. Lo que pasa es que Kuwait tenía petróleo, ¿no? Entonces vamos a tener ahí que al ingresar a Kuwait, entonces ahí le dijo, Estados Unidos, aguanta tu coche, ¿no? Estados Unidos le dijo, eh, Kuwait no. Kuwait no, porque Kuwait tiene el 30% de las reservas internacionales de petróleo y yo no te voy a permitir que hagas eso. Entonces, este, fueron las bases militares a Kuwait, eh, se enfrentaron con Irak, eh, terminaron pues haciendo que Saddam Hussein sea parte del famoso eje del mal, ¿no? Eh, y lo ocuparon, como dice ahí. Recuerda que aquí tenemos a George Washington, ¿no? En la primera guerra del Golfo vamos a tener a George Washington padre, el que va a estar este, en este enfrentamiento. Y en la segunda guerra del Golfo ya vamos a ver al hijo, ¿no? Sí. Eh, vamos a ver que esto está relacionado con precisamente lo que mencionas que es, ahora se dice un autoatentado. Profesora, ¿qué? Este, Estados Unidos llevó a los aviones. No. Se dice que es un autoatentado porque Estados Unidos dice que sabía que eso iba a pasar. Solamente que lo dejó pasar, ¿no? Se hizo de la vista gorda. Dijo, ah, sí, sí, sí. ¿Y por qué? Porque esta fue la excusa, la excusa para decir, ah, no, Osama, te fregaste, ahora te voy a invadir. Y en verdad, lo invadió Afganistán, le sacó petróleo indiscriminadamente hasta el año 2013 cuando la ONU le dijo, oye, ya, pues, Estados Unidos, cánsate, ¿no? Y se tuvo que ir. Sí, así es. Sí, sí, por eso es que lo llaman, como dice bien su compañero, como un autoatentado, ¿no? Muy bien, el 11 de septiembre del 2001, definitivamente, ¿no? Yo me acuerdo que estaba allá, pues, con qué edad, este, era una niña, sí me acuerdo, porque en mi casa lloramos, porque tenía familia. Mi tío, el hermano de mi papá, estaba en Estados Unidos, vivía, pues, en Nueva York y estábamos preocupados qué es lo que había pasado, ¿no? Con él no sabíamos nada, porque la conexión móvil todavía no era tan eficiente como ahora, ¿no? Y estábamos viendo, pues, ahí cómo se caían las Torres Gemelas, ¿no? Esto fue un duro golpe en el corazón de Estados Unidos, porque recuerda que Nueva York es el centro económico, ¿no? Principal de Estados Unidos. Bien, entonces, sí, sí, la ONU, recuerda, Sergio, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nace después de la Segunda Guerra Mundial, nace en 1946 ya de manera oficial, sin embargo, sí, ahora se dice, ¿no? Que lo que se encuentran dentro del Consejo de Seguridad de la ONU está manejado más que nada por Estados Unidos. Pero claro, si estamos hablando de lo que es un mundo, pues, en paz, ¿no? Y todo lo demás, entonces hay que ser un poco más, este, podríamos decir, coherente con el discurso, ¿no? Ahora, no quiere decir que Estados Unidos no se ve beneficiado, sino que también hay que hacer que Estados Unidos se beneficie, pero no tan rochoso, ¿no? Y por eso es que le dijeron que se vaya de Afganistán, porque ya era excesiva la cantidad de, este, extracción indiscriminada que hacía de su petróleo. Prácticamente les estaba dejando sin nada, ¿no? Entonces, por eso la situación ahora es de aquí, es desde aquí donde dijo, ¿no? Primero empezando con Saddam Hussein, porque Saddam Hussein le dijo, no te preocupes, Estados Unidos, este, las guerras evolucionan, ¿no? Y desde ahí se vio en el mundo, pues, este, esta angustia por un nuevo tipo de, podríamos decir, atentado. Y desde ahí surgió esto de lo que es, este, el ébola, ¿no? El polvito, no me acuerdo, se fue de mi mente, ántrax, ¿sí? El ántrax, ¿no? Este, esa era la situación, ¿no? Que se vivía en ese entonces hasta que llegó las torres gemelas. Y de ahí, bueno, ya finalmente vamos a ir terminando la crisis neoliberal. Lo que pasa es que esto fue, ¿no? Definitivamente, como dicen, todo lo que sube, baja, ¿no? Es una regla hasta creo que de la física. Y esto también sucede en el ámbito económico. Hay un crecimiento constante, sin embargo, hay un punto donde te estancas y tienes que retroceder o te obligan a retroceder. Esto se vio en este siglo, donde estamos hablando del año 2008, que afectó a muchos países del mundo. A Perú, no. Porque Perú estaba recién, justo el Perú estaba recién creciendo. Pero como los otros ya estaban en la cúspide, podríamos decir, a ellos sí les chocó. Pero como nosotros estamos en el caminito, entonces como que no fue tanto el impacto. Y es por eso que en el periodo de Alan García, en el Perú, hubo mucha inversión, hubo una estabilidad económica buena, ¿no? Buena. Pero bueno, no es por Alan, no es por Alan, es por un contexto internacional que al final termina influyendo en el Perú. Tenemos aquí, por ejemplo, si te hablo acerca de lo que es efecto vodka. A ver, tú que eres ahí el experto en bebidas. Efecto vodka, ¿a qué país haré referencia? Claro. Efecto vodka, profesora, crisis económica en Rusia. Efecto tequila. México, claro. Efecto tequila, crisis económica 2008 en México. Efecto zamba. Efecto zamba. Claro. Igual, Brasil. A ver, efecto tango, como lo ves ahí en la imagen. Argentina. Efecto arroz, para terminar. Efecto arroz. ¿Dónde será? Claro, ¿no? Está al ámbito asiático. Asiático, suroeste asiático, China, Japón, definitivamente, ¿no? Entonces, esas fueran parte de las crisis neoliberales. Profesora, ¿siempre van a haber crisis neoliberales? Sí. Siempre van a haber, porque no todo es constante, no todo es color de rosa. El problema es que las crisis afectan mucho al país cuando en los tiempos de bonanza el país no ahorra. Si el país no ahorra en los tiempos de bonanza, cuando venga la crisis, que siempre se van a dar porque son sistemas cíclicos, entonces ahí es donde vemos lo que pasa en Argentina, ¿no? Que hasta el día de hoy, bueno, salió de su crisis, de esta crisis del 2008, pero hasta hoy día, pues, está en crisis, ¿no? Está en crisis económica. No hay inversión en Argentina. Se fue Saga de Argentina, ¿no? Y finalmente, la primera, la primavera árabe es el proceso de movilizaciones que hasta el día de hoy en algunos lugares se encuentran presentes, como en el caso de Siria, ¿no? Estos países también quieren salir, ¿no? De estas dictaduras con algunas tendencias socialistas, comunistas, Gaddafi, por ejemplo, ¿no? Gaddafi, por ejemplo, en Egipto, que también fue derrocado, en Arabia Saudita también, ¿no? Entonces ahí vemos que están en este proceso de liberación, de liberación. ¿Y por qué en estos países? Porque principalmente estos países lo que tienen son recursos hidrocarburos. Y entonces ahí es la dificultad, ¿no? De poderles, este, hacer un proceso de transición mucho más fácil. Entonces ahí vemos, pues, algunos de los, de los, de lo que se llama la primavera árabe. La primavera árabe también está relacionado con el resurgimiento de la democracia, el surgimiento de la democracia, ¿no? Cuando acabas con estas dictaduras, lo que sucede es que lo que viene es un sistema democrático. Entonces a eso hace referencia. Muy bien. Con ello terminaríamos la última clase de Historia Universal. Como te has dado cuenta, en todos estos temas, siempre, siempre el ámbito internacional repercute en el ámbito nacional. No nos escapamos de ello y nunca nos vamos a escapar, ¿no? Porque el Perú no es una isla. Entonces solamente voy a terminar dándote las claves. No sé si tengas alguna otra duda al respecto. Bien. ¿Quién? ¿Quién es el premier? ¿Quién es el premier? Por favor, dígame que no es Roger Nájaro. ¿Vellido? No lo saco. ¿Vellido qué? Ah, Guido Bellido. No lo saco. No, no, no lo saco. Seguramente tengo que verlo. Tengo que verlo. Muy bien, las claves, las claves. Bien. Bueno, hay discrepancias con eso de los sabios, pero sí, yo siempre digo, y creo que se lo dije la semana pasada, en el caso del Perú hay una tendencia de que muchos de los presidentes que nosotros elegimos son de tendencia mesiánica, ¿no? Ayer, por ejemplo, dentro del discurso ha habido mucho populismo, muchas, muchas propuestas irreales, pero que suenan bonito, como el ingreso libre. Oye, ¿cómo vas a poder hacer un ingreso libre donde no tienen la capacidad de infraestructura? Imagínate, ¿no? Albergar en una universidad como la UNI a 50 mil postulantes que se puede duplicar si es que el ingreso es libre sin examen de admisión. Son utópicos, ¿no? Eso es demagogia, ¿no? Ah, sí, 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 qué bueno, pero ¿sabes qué? Y nosotros lo hemos visto. Las desigualdades en el Perú no surgen desde la llegada de los españoles. Ya teníamos desigualdades en el Perú. En la época del Tahuantinsuyo ya habían desigualdades en el Perú. Habían pueblos sometidos que estaban en contra de su sometimiento y es por eso que los hermanos terminaron peleándose, no por la llegada de los españoles, sino por conflictos internos, ¿no? Bueno, esa es una excusa, pues suena bonito, ¿no? Echarle la culpa al resto de las culpas de los errores internos. Evaluación, a ver, pregunta 1, casa, 2, casa, 3, beso, 4, casa, 5, casa, 6, casa, 7, dedo, 8, avión, 9, casa y 10, avión. Sí. Así es que chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Yo siempre digo, la mejor manera de poder celebrar el Bicentenario es nosotros reflexionando, reflexionando de nuestras acciones. Así vamos a hacer el cambio. Si esperamos que los políticos cambien para nosotros cambiar, entonces estamos en nada. No vamos a ser un mejor país. Si nosotros empezamos a querer terminar con la delincuencia, no compremos celulares robados, no compremos cosas robadas. Queremos formalidad en el Perú, bueno, compremos en lugares formales, ¿no? Queremos menos contaminación, no botemos los papeles en el piso, ¿no? Entonces con nuestras acciones cotidianas vamos a mejorar el país. Y sobre todo leer. No estar repitiendo lo que la gente dice, sino leyendo para que así no te engañen, ¿no? Y no creas en puro populismo, sino que creas en fuentes confiables, la investigación y la historia no se equivoca. Entonces eso es una fuente directa, real, que te hace saber si es que las cosas se pueden cumplir o no se pueden cumplir. Listo. Mucho gusto chicos, nos vemos la próxima clase con la clase final. Así es. Nos vemos. Vamos a detener la pantalla. Vamos a detener la pantalla.